Los habitantes de la parroquia rural de El Chical en la provincia de Carchi inician una lucha frontal contra la extracción minera en sus más de 400 kilómetros cuadrados de extensión, conformados la mayor parte por vegetación selvática con una gran riqueza natural. Es que parece que estamos navegando en contra. El Estado nos dice que la moneda del futuro será la biodiversidad. Más sin embargo, el sector más biodiverso, que son las parroquias de Tobardonoso, Chical, Maldonado, de aquí del Cantón Tulcán, están concesionadas casi en su totalidad a empresas extranjeras. ¿Para qué? Para destruir esa mega obra que es la naturaleza. Sabemos que la naturaleza somos nosotros, es un cuerpo perfecto y nosotros deberíamos ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo, porque en el presente, pues qué exitoso sería un gobierno de que tenga todo ese capital económico para hacer maravillas. Pero a futuro, vamos viendo que el futuro de nuestras generaciones, si no hacemos cosas positivas hoy, nosotros nos convertiríamos en los asesinos más cobardes de las personas, de las generaciones que aún no han nacido. Por eso recalco y vuelvo a decir al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Chical, al pueblo de Tulcán, de que si es que estamos dementes, pues corríjanos. Pero creo que estamos en lo correcto, debemos defender nuestra biodiversidad porque esa es nuestra vida. Dos empresas estarían en la etapa de exploración avanzada y una inició ya la explotación minera con trituración de rocas según los habitantes de la parroquia, quienes denuncian además el arribo de gente extraña que se dedica a la extracción ilegal. En nuestra parroquia la mayoría no quiere, no queremos minería. A pesar de que se ha venido integrando, se ha venido hablando, la minería está penetrándose ilegal, porque el requisito principal que es tener la consulta de los moradores nativos de Chical, de todo el personal de Chical, no lo tienen. Eso no se ha dado. La mayoría de la gente no queremos minería por ahí, porque sabemos que hacen daños, contaminaciones de algunas maneras, de diferentes casos. Tenemos un río, el Pablo ya no se lo puede utilizar ni para la piscina, ni bañarse las personas, ni lavar la ropa. Y además las personas que se han bañado ya nos han informado que les hace grano, les hace chandas, ya están como enfermas unas personas, por eso ya se está dejando de utilizar el río y eso no está bien. Estamos empezando a visitarlos, hoy día tenemos una visita con las autoridades principales de aquí de Turcán, inclusive les vamos a dejar unos oficios, unas informaciones que ellos se informen. Desde el 2008 hemos venido rechazando estas minerías, el 2016, 2019, el 2022, entonces de pronto algunas autoridades como son nuevas no están informados de estos casos, que nosotros desde muy antes hemos venido rechazando, pero la minería ha venido como queriéndose apoderar de nuestro territorio, como con cuento que los gobiernos anteriores, actuales han vendido las concesiones y que son dueños ya ahora ellos de nuestros territorios y como que más bien las personas nativos de allá tenemos que salir y ellos quedarse apoderando en la minería con los territorios y eso no está bien. Entonces la gente lo que quiere, queremos que la minería salga, se vaya y nos deje en paz como hemos vivido. Allá hemos vivido sin minería, hemos vivido, estamos viviendo de la agricultura, la ganadería, otros negocios, trabajos así, un trabajo sano, un trabajo limpio y sin contaminación, sin problemas. Hace un mes los habitantes de esta parroquia fronteriza que cuenta con un poco más de 4.000 habitantes participaron de una asamblea binacional donde denunciaron los impactos visibles de la minería, como la contaminación de ríos y afectación en la piel, tanto de niños como de adultos. Sí, debo informar a la ciudadanía de que en Chical está suscitándose la intervención de la minería y eso no es, eso a futuro tiene bastantes consecuencias graves para nuestra sociedad, para nuestros hijos y pues eso es lo que estamos haciendo, el rechazo, uniéndonos a otros sectores, a otras provincias a nivel de todo el país para ver si de alguna manera Dios nos escucha y podemos sacar adelante este propósito, este proyecto que nosotros lo tenemos en mente. Pues sí, al momento estamos mirando de que por ejemplo en el río ya no podemos nosotros irnos a bañar, ya no podemos ir a lavar la ropa, inclusive la piscina ya está suspendida por algunos efectos que se han suscitado, lo que se escucha como por ejemplo hongos y cosas así por el estilo y eso pensamos de que a futuro nos va a traer graves consecuencias. Ante ello viajaron hasta la ciudad de Tulcán para entregar un manifiesto a las autoridades seccionales, para denunciar lo que califican como un atentado a los recursos naturales y rechazan todo tipo de minería en el territorio. Nosotros hoy vamos a entregar un mandato a las autoridades gobernantes de la provincia del Carchi para que nos ayuden a proteger nuestro patrimonio nacional como es la flora y fauna de la parroquia del Chical. A decir verdad, toda, toda minería que está en el Chical y en el país son ilegales porque no cumplen con los requisitos que manda la constitución. En Chical la Old Metal es una pequeña empresa que ya está sacando material en este momento, según comentan porque no dejan ingresar al área que ellos tienen reservada porque está protegida por el ejército en una gran parte. Entonces, allí ya están comenzando a laborar, a tricturar material pétreo para ver los materiales que van ellos a explotar. Y la Cornstone, la Solgol, ellos han hecho ya la primera etapa del primer estudio. Ahora van a entrar en la segunda fase que es exploración avanzada, que no sabemos cuándo porque nosotros ya hemos hecho nuestro manifiesto a nivel nacional para que estas empresas ya no entren a incursionar nuestro territorio. En esta parroquia se asientan 14 comunidades, entre ellas la población indígena Agua, el Bosque Protector Golondrinas y la Reserva Drácula declarada como Área Natural Protegida.